Un policía estatal perdió la vida luego de que la patrulla en la que viajaba se impactó contra un tráiler en la autopista que conduce a Atlixco, a la altura del kilómetro 8. Otro policía está herido. En el lugar se encuentra la ambulancia 02 del municipio de Atlixco, que es la que está dando atención a los amigos de la policía estatal. Y están los amigos de Protección Civil de Puebla, así como los de Protección Civil de Atlixco, bomberos de Atlixco.